Otros tres puntitos, el liderato más que consolidado, ya queda menos, una final menos, van ocho finales y las ocho ganadas. O sea, esa profecía de Cianas, los jugadores antes de la pandemia, cuando iban a volver, chicos, once partidos, once finales, quiero treinta y tres puntos. No me parece una osadía, una locura. ¿Qué es lo que está haciendo Madrid? Jugando con una disciplina, con una seriedad, dos a cero. Es verdad que la primera parte, a ti nos llegaban muy buenas a la vez. José Luis Lucas Pérez son dos delanteros excepcionales, o sea, nadie debe extrañar. Pero señores, ahí está, Don Tibú, Courtois, el portero con diferencia mejor de esta liga, el portero que para mí está siendo determinante, junto a gente como Sergio Ramos, como Casemiro, como Modric, como Benzema, pero para mí Courtois está siendo un 10 sobre 10. Impresionante la seguridad que está teniendo, la parada que está haciendo, paradas de gol, no paraditas, paradas de gol. Balones que se van a portería y entran, Medri va a echar la curva al portero, pues él la está parando. Eso te da una seguridad al resto del equipo, una confianza, Tibú, ya sabes que al principio de temporada tuve dudas contigo, por enésima vez, no me importa, me disculpo por no haber tenido el ojo clínico que tú merecías, con tus paradas, con tu talento bajo los tres palos. Para mí, determinante. Y otra vez, dos o tres acciones maravillosas de porterazo, que se olvidan a José Luis y a Lucas Pérez, que les has amargado la noche, porque si no, algunas se lo hayan llevado. ¿Qué ocurre? Que luego Madrid tiene respuestas. Y dice ahí, pues claro, otro penalti. Es que es penalti. El penalti de Chimo Navarro a Mendy es penalti. Al Madrid le hacen penaltis a los laterales porque entran como cuchillos. Un día fue a Carrojal con el Getafe, acordaros, lo otro fue a Marcelo en Bilbao. Oye, Mendy, no es casualidad, que le hagan los penaltis a los laterales porque Madrid tiene versatilidad por la banda, se entran rápido, con velocidad, hay que pararles haciendo el penalti. Y luego, por cierto, el gol, menos mal que el VAR, por fin, que nadie desalarme tanto, porque es el primer gol que le da el VAR este año. O sea, que el VAR, una acción anulada, se lo dé como gol, este es el primero. O sea, que si fuera que el VAR era no, pues el VAR hay que esperar a la jornada de 35 para que un gol anulado no lo den. Y efectivamente se ha demostrado en la repetición que no era fuera a juego. Y el Iñez, por si te hicieron pensado, claro, pues es que no lo era. Por lo tanto, los dos goles justísimos, legalísimos, y que están acorde con lo que merecía el Real Madrid sobre el terreno de juego. O Roberto, de hecho, con diferencia, es el mejor del Alavés, es el mejor del portero, está claro que está hecho a que le da triunfo. Así que, tranquilidad, en un día que es muy peculiar, que ha empezado con ese sorteo, que para los más pesimistas es durísimo, de la Champions, y para mí, por supuesto, primero hay que remontar a Ter City, que es difícilismo, pero que me gusta el camino lleno de piedras. ¿Cómo ha sido esta liga? Y digo ha sido, porque yo creo que a nadie se le escapa, que esta liga solo la puede perder el Madrid y no la va a perder. Los jugadores están con el chip humilde de Cine y Ciudadán, y vamos el lunes, que va a ser dificilísimo, por lo tanto, la novena final en Granada, los carnes partidazos en Granada, que ha ganado 2-3 en Anoneta, equipo que aspira legítimamente a meterse en la Europa League, pero el Madrid nos va a perdonar, y mira que el Granada es un equipo amigo, pero no estamos para amigos, estamos para celebrar la Liga 34, que ya asoma, a ver, a ver, la estoy viendo, por allí va, por allí va, la Liga 34, pero no, guapa, vamos a por ti, eres nuestra, vamos. Gracias.